Buenas noches. Amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Dominican View, tu país al día. Buenas noches a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Vega TV Nacional. Buenas noches a los amigos y amigas del mundo que nos están viendo por Canal América punto TV. Buenas noches a los amigos y amigas de la capital del mundo, Nueva York, que nos escuchan por la 99.3 FM. De frente, la poderosa de la radio de New York. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, muchos temas con energía positiva, fuerte, contento. La verdad es que estuvimos haciendo un recorrido por la tierra que nos vio nacer la República Dominicana. Señores, y uno viene con una fuerza y una gana de seguir trabajando. Muchas personas buenas en la República Dominicana, cariñosas, amables. La verdad es que pasamos unos días trabajando fuerte, pero en compañía de personas que estamos totalmente agradecidos. Le pedimos a Dios, Padre Poderoso, que le dé muchas bendiciones, mucha suerte y mucha salud a cada una de esas personas que nos atendieron con tantas atenciones. También, principalmente y especialmente para los hermanos y amigos de Cielo RD, que vamos a hablar ahorita de la actividad que realizamos, del acuerdo que llegó la coalición de Tacita de Nueva York con Cielo RD. Tenemos mucho que decir en el campo político. También tenemos que hablar sobre el activismo aquí en la capital del mundo, Nueva York. Está todo el mundo aquí, aquí está la alta dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano. Por aquí anda también el expresidente Leónel Fernández, vimos a Germán Batista. Por ahí viene ya de camino mañana el candidato de la oposición, el licenciado Luis Abinader Corona. O sea, está aquí la cúpula, la cúpula de todas las organizaciones políticas. Dejaron la República Dominicana solita. Así es que todas esas cosas traemos esta noche. Vamos a hablar de las encuestas, vamos a ver cómo vimos la República Dominicana, las actividades. La verdad que fue, nos sentimos bien, hacía falta uno a veces salirse unos dos o tres días fuera del ambiente rutinario, de esa rutina diaria. Antes de arrancar, arrancar con este programazo y con energía positiva, que sea Dios que ponga en nuestros labios palabra santa, palabra sabia para cada uno de ustedes en esta semana, la semana mayor que comenzó en el día de hoy con el Domingo de Ramos. Esta semana santa, tiempo de paz, tiempo de reflexionar, tiempo de perdonar, tiempo de la humildad, así como Dios en el abodo los pies a sus apóstoles, siendo el rey de reyes, eso es lo más importante. Y vamos a decir una palabra bíblica, el hombre es más grande ante Dios que cuando está de rodillas. Tantas personas que se creen gigantes, y usted es grande ante Dios cuando está de rodillas. Así es que bendiciones y paz y tranquilidad en esta semana santa. En la República Dominicana, lo que me están escuchando, por la TV Nacional, si va a tomar, no maneje, porque eso es fiesta ahora. Semana santa, semana santa, ya estaba la gente preparando los bultos y la maleta, para salir a disfrutar y a gozar. En vez de quedarse en su casa, orando, pidiéndole a Dios con su familia, es una chercha. Ya esa chercha arrancó desde el día de hoy, la gente a irse a las diferentes provincias y para los diferentes campos, a levantar el codo, pero recuerden que si va a levantar el codo, si va a levantar el codo, no maneje. Hay muchas familias que lo esperan y lo quieren a usted, los amigos de la República Dominicana. Y aquí en Nueva York, como no se celebra mucho esa Semana Santa, así como los países de nosotros, aprovecharon los políticos para venir a ponerse la pila, aquí en la capital del mundo, Nueva York. Adelante estudio, con los comerciales. Hola, soy Cira Ángeles, propietaria de LA Riverside Brokers. Nuestra empresa comenzó a principios de los 90 y ha estado sirviendo las necesidades de seguro de transporte público, negocios y personal. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad para todos y en especial a nuestros taxistas en la ciudad de Nueva York. LA Riverside Brokers, porque tú mereces más. LA Riverside, porque tú mereces más. Ahora es más fácil que nunca iniciar tu negocio de Liberty con Quest Liberty Leasing. No importa que tu crédito esté malo, porque Quest Liberty Leasing te monta con cómodas cuotas semanales para que comiences a producir dinero. Quest Liberty Leasing tiene una amplia gama de vehículos equipados con GPS, cámaras y el seguro que necesitas para que lo pongas a producir. No pierdas más el tiempo y llámanos al 347-840-2621. Y Sina Bello te estará esperando para asesorarte en el negocio de los liverys. El lema de Quest Liberty Leasing es, sin competencias, sin límites. Quest Liberty Leasing, los que sí saben de livery. Bienvenidos a Quest Liberty Leasing. Aquí los esperamos. El 15 de mayo vota para ganar, vota, vota por Cirilo Moronta, diputado de Ultramar. ¿Y quién no conoce a Cirilo? Un hombre humilde y trabajador. Y siempre está con nosotros, no ahora buscando votos. Yo les recomiendo a mi gente que para presidente vote por el candidato de su preferencia. Y para diputado de Ultramar, vote por Cirilo Moronta. Cuento contigo. Cirilo cuenta contigo y tú cuentas con Cirilo. Va a estar bien representado. Vote Mario por Cirilo. Cirilo Moronta, diputado de Ultramar, vota 3. ¿Eres buen vendedor? La verdad hablada tiene la oportunidad de tu vida. Llama ahora al 646-841-7091 y asegura tu futuro. ¿Quieres hacer dinero? Llama al 646-841-7091 de La Verdad Hablada. Ahora en esta base me tienen en espera y yo necesito un taxi. Pero tú no tienes la aplicación de First Class. ¿Cuál aplicación? Sí, mira, First Class tiene una aplicación que hasta te permite ver por dónde viene tu taxi. Mira, ya llegó mi taxi. Baja la aplicación de First Class Limo totalmente gratis en tu celular o tableta para que pidas tu taxi. El nombre de la aplicación es First Class Limo. 212-304-1111. ¿Desea aumentar las ventas de su negocio? Anúnciese en La Verdad Hablada, donde miles de posibles compradores verán su publicidad. No se quede atrás y llame al 646-841-7091. Incremente sus ventas y anúnciese con nosotros. Llame al 646-841-7091 de La Verdad Hablada. Los dominicanos somos trabajadores y por eso es necesario un cambio para generar empleos dignos y facilitar el emprendedurismo. El cambio es crear 200.000 empleos al año para que así reduzcamos la tasa de desempleo a menos de un 10%. El cambio es que con nuestro programa Mi Primer Empleo, nuestros jóvenes técnicos y profesionales tengan un trabajo digno y bien pago. El cambio es que a partir del 16 de agosto del 2016, construiremos una fábrica de empleos de la mano del sector privado dominicano. Es tiempo de cambiar. El cambio es que a partir del 16 de agosto del sector privado dominicano. El cambio es que a partir del 16 de agosto del segundo. Nosotros tuvimos que estar por la República Dominicana. Fue un acuerdo, una alianza estratégica que fuimos a firmar nosotros como presidente de la coalición de taxistas de la ciudad de Nueva York con los altos ejecutivos de Cielo RD. Cielo RD es una compañía de seguro que vino a suplir o viene a cubrir una necesidad de los dominicanos de ultramar y más a los taxistas, los bodegueros y muchas personas de escasos recursos que lamentablemente cuando fallece un familiar aquí en los Estados Unidos o en ultramar, tienen que salir a hacer coleta para repatriar, para llevar el cadáver a la República Dominicana, que es el sueño de todos nosotros. Entonces esa manera de hacer coleta es tediosa, tiene uno que empezar a pedir y entonces esta gente quisieron devolverle a un precio módico a los dominicanos de ultramar su alta remesas, su alta cantidad de envíos que hacemos nosotros los dominicanos para bienestar de los dominicanos que están viviendo allá. Es como el caso de alrededor del 25% del presupuesto nacional, son 4 mil, 4 mil millones de dólares y euros que mandan los dominicanos que están trabajando fuertemente, honradamente en tierra extranjera. Entonces estas personas formaron esta compañía de seguro para brindar ese servicio. Entonces nos invitaron a nosotros como presidente de la coalición de taxistas, estuvimos visitando el lado del consulado, vimos unos flyers que habían ahí, unos brochures y que hicimos averiguar a ver si eran personas serias, honestas, que se podían confiar en ellos y la verdad que tengo que dar testimonio que sí. Una persona, una compañía muy grande, un monstruo de compañía en la República Dominicana, un empodio, se dedican a varias actividades en el ámbito del comercio, muy responsables, tienen su banco, tienen que ver con los fondos de pensiones, tienen que ver con seguro de carro, tienen que ver con seguro de vida. Un equipo perfecto, encabezado principalmente, que fue la persona, la afición de nosotros, Leopoldo Cachú. Un equipo perfecto, una persona cariñosa, buena, un venezolano con unos principios, su familia muy bonita y nos sentimos muy contentos de haber llegado a un acuerdo, él como director ejecutivo de Cielo RD y nosotros como presidente de la coalición de taxistas. También quiero decir, de las grandes atenciones del gerente de operaciones, César Erasmus, con unas condiciones humanas, un profesional muy cariñoso. También tuvimos la oportunidad de compartir con Rafael Coronel, estupendo, Javier, Xiomara Jiménez, la familia de Leopoldo Cachú, su hija Jacqueline, una cocinera excelente, que estamos tratando a ver si conseguimos la exclusividad de un producto de carne de red que ella tiene, que vino de Nueva Zelanda, histórico. ¿Este me entiende? Entonces queremos ver nosotros la manera de cómo podemos hacer eso. Así que yo quiero que ese acuerdo que se firmó entre Cielo RD, los muchachos están poniendo la actividad ahí del PCN, del Cielo RD, del Cielo RD, y nosotros vamos a tratar de pasársela para que ustedes vean ese acuerdo, cómo lo firmamos, cómo lo hicimos nosotros, con esa amabilidad bien sana, de parte y parte. Hubo un acuerdo hecho de una manera pensando en la parte humana, pensando en el servicio, no pensando en ningún tipo de beneficio ni nada. Así que yo quiero que los muchachos me pongan un pedacito sobre la firma del acuerdo de Cielo RD, el señor Cachú. Para mí es un honor, una vez más, la ACN, la ACN, la ACN, la actividad política. Vamos a seguir. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera. Señores, esto es en vivo, este programa es en vivo. En vivo, ahí estuvimos nosotros conversando cómo íbamos a efectuar las condiciones para que esto se haga un mundo, para que Cielo RD lo conozca a todo el mundo en los Estados Unidos. En el mismo día de ayer se encontraba una comisión trabajando fuertemente en Albany, haciendo un trabajo sumamente, sumamente estupendo. Nelson Peralta, mamá de seis mil y pico de personas que estaban ahí en Albany, se les regó flyers, se conversaron con ellos y se les dio. Esta madrugada, cuando estábamos en el aeropuerto, pudimos ver dentro del aeropuerto un lugar para que las personas puedan comprar también su seguro de Cielo RD. Ahí vimos también Eddie Herrera, ese gran cantante dominicano, es la figura central de Cielo RD. Si es que, en lo que los muchachos nos preparan con respecto a Cielo RD, vamos a un cortecito comercial y en breve volvemos. Hola, soy Cira Ángeles, propietaria de LA Riverside Brokers. Nuestra empresa comenzó a principios de los 90 y ha estado sirviendo las necesidades de seguro de transporte público, negocios y personal. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad para todos y en especial a nuestros taxistas en la ciudad de Nueva York. LA Riverside Brokers, porque tú mereces más. LA Riverside, porque tú mereces más. Ahora es más fácil que nunca iniciar tu negocio de Liberty con Quest Liberty Leasing. No importa que tu crédito esté malo, porque Quest Liberty Leasing te monta con cómodas cuotas semanales para que comiences a producir dinero. Quest Liberty Leasing tiene una amplia gama de vehículos equipados con GPS, cámaras y el seguro que necesitas para que lo pongas a producir. No pierdas más el tiempo y llámanos al 347-840-2621. Y Sina Bello, te estará esperando para asesorarte en el negocio de los liverys. El lema de Quest Liberty Leasing es, sin competencias, sin límites. Quest Liberty Leasing, los que sí saben de liverys. Bienvenidos a Quest Liberty Leasing. Aquí los esperamos. El 15 de mayo, vota para ganar, vota, vota por Cirilo Moronta, diputado de Ultramar. ¿Y quién no conoce a Cirilo? Un hombre humilde y trabajador. Y siempre está con nosotros, no ahora buscando votos. Yo les recomiendo a mi gente que para presidente vote por el candidato de su preferencia. Y para diputado de Ultramar, vota por Cirilo Moronta. ¡Cuento contigo! Cirilo cuenta contigo y tú cuentas con Cirilo. Va a estar bien representado. ¡Vota en mayo por Cirilo! Cirilo Moronta, diputado de Ultramar, vota 3. ¿Eres buen vendedor? La verdad hablada tiene la oportunidad de tu vida. Llama ahora al 646-841-7091 y asegura tu futuro. ¿Quieres hacer dinero? Llama al 646-841-7091 de La Verdad Hablada. Ahora en esta base me tienen en espera y yo necesito un taxi. Pero tú no tienes la aplicación de First Class. ¿Cuál aplicación? Sí, mira, First Class tiene una aplicación que hasta te permite ver por dónde viene tu taxi. Mira, ya llegó mi taxi. Baja la aplicación de First Class Limo totalmente gratis en tu celular o tableta para que pidas tu taxi. El nombre de la aplicación es First Class Limo. 212-304-1111. ¿Desea aumentar las ventas de su negocio? Anúnciese en La Verdad Hablada, donde miles de posibles compradores verán su publicidad. No se quede atrás y llame al 646-841-7091. Incremente sus ventas y anúnciese con nosotros. Llame al 646-841-7091 de La Verdad Hablada. Los dominicanos somos trabajadores y por eso es necesario un cambio para generar empleos dignos y facilitar el emprendedurismo. El cambio es crear 200.000 empleos al año para que así reduzcamos la tasa de desempleo a menos de un 10%. El cambio es que con nuestro programa Mi Primer Empleo, nuestros jóvenes técnicos y profesionales tengan un trabajo digno y bien pago. El cambio es que a partir del 16 de agosto del 2016 construiremos una fábrica de empleos de la mano del sector privado dominicano. Es tiempo de cambiar. El cambio es que con nuestro programa Mi Primer Empleo, nuestros jóvenes técnicos y profesionales tengan un trabajo digno y bien pago. El cambio es que con nuestro programa Mi Primer Empleo, nuestros jóvenes técnicos y bien pago. Llegamos esta misma noche, no hemos podido realizar la edición, formar de este trabajo. Vamos a tratar que el próximo domingo ya Jorle nos tenga todo preparado de manera siempre profesional, como es característica de nosotros. Pero lamentablemente no hemos podido, fue del avión nevando mucho aquí en la capital del mundo. Pero le prometo, le prometo que ese video lo vamos a tener nosotros formalmente ya editado, trabajado de una manera muy profesional el próximo domingo. Vamos también a conversar sobre una gran actividad que realizó el Partido de Salvación Nacional. El licenciado Nelson Julio Rodríguez, el licenciado Nelson Julio Rodríguez, el hombre ingresó a la fila del Partido Revolucionario Dominicano. Hizo un evento en el que alrededor de más de 2.000 personas llevó Nelson Julio, el presidente del Partido de Salvación Nacional, el secretario general Rafael Peralta. Vengan ahí, ven ahí lleno, total, que ingresaron al Partido Revolucionario Dominicano. Felicitamos a ese poder de convocatoria del licenciado Nelson Julio Rodríguez. Miren todas las gorras ahí del PCN, gorra amarilla, miren repleto, repleto. Se quedó gente hasta afuera, se quedó gente afuera de la persona que llevó el licenciado Nelson Julio Rodríguez. Vamos a ver, formalmente, que ustedes saben que había firmado un acuerdo con Miguel Vargas. Vamos a ver, la situación política en la República Dominicana está bien, bien complicada. Yo he querido esta noche hacerle un análisis a ustedes sobre lo que yo pude ver y palpar sobre lo que está sucediendo o puede suceder para las próximas elecciones del 15 de mayo. Quiero hablarles a nivel de los partidos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran mayoría de la publicidad, un 81% de la publicidad, la poca publicidad. Ahora, aquí hay un activismo político más fuerte que en la República Dominicana. Sorprendente, sorprendente. Ustedes no ven ese activismo y esa manera, no, no, no es verdad. En algunos barrios, en algunas zonas, no como aquí. No sé qué está sucediendo en la República Dominicana. No sé si el Partido de la Liberación Dominicana entiende el presidente que ya con ese 60% que dice la Galo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana contra un 30% de Luis Abinader, le ha hecho un daño muy grande al presidente Danilo Medina. Porque ahora los funcionarios, nadie está haciendo absolutamente nada. Allí no hay campaña política. Estuvimos conversando con un amigo nuestro que tiene una fábrica de hacer gorra, franela, lapicero, y el hombre cogió un dinero prestado de un hermano que vive en Miami, en dólares, pensando que ya para este tiempo iba a estar lavando oro en zafra. Nadie está mandando a hacer casi gorra, no está mandando a hacer franela. Dice él que la situación, él está asustado. Porque estamos a 50 y pico de día, y allí en Santo Domingo los partidos, no sé si la idea es, vamos a ir a comprar gente, vamos a darle dinero a la gente, pero no se ve la Nicolai por los diferentes barrios, no sé, eso no es verdad. No parece que están a 50 y pico de día de una elección. Sorprendente fue lo que nosotros pudimos ver. A veces hay actividades en algunos pueblos, cuando va el presidente, cuando va el PRM, pero no se siente eso, todos los síndicos, como se esperaban, los alcaldes trabajando, los diputados trabajando, los regidores. No, señor. A veces que ya los candidatos a senadores del PLD entienden que ya ganaron, que no tienen que hacer nada. Dice él y dicen las personas que quizá después de Semana Santa, ahora arranque. Pero es lo que él me estuvo explicando. Bueno, van a quedar nada más 40 y pico de día. Y yo no voy a hacer negocio porque tendría que hacer por lo menos 20 mil o 30 mil gorras diarias y todo. Allí tú no ves una gorra de un senador, tú no ves una gorra de un diputado, tú no ves. Aquí se siente más en Nueva York. Aquí se siente mucho más el activismo político que en la República Dominicana. Es sumamente preocupante. No sé lo que está sucediendo. No sé si es que ya pensaron ellos que van a ganar. O la situación subiendo. Vi algo raro. Veo que en las elecciones pasadas, el presidente Fernández, 90 días antes de las elecciones, congeló todos los precios de la gasolina. Lo congeló y absorbió el aumento de la gasolina. Y el viernes aumentaron la gasolina en Santo Domingo. En menos de dos meses. O sea, uno tiene que pensar, uno tiene que analizar qué está sucediendo desde el punto de vista económico o con la campaña. Eso de ponerse a señalar y a decir, a reelegir los senadores, a reelegir los diputados, a reelegir hasta los regidores, ha castrado el sistema político dominicano. No se ve. En unas elecciones que son congresuales y municipales. Quiera Dios, quiera Dios que no le pase a los dirigentes del partido de la liberación dominicana lo mismo que le pasó al ingeniero Hipólito Mejía que pensaba que tenía alrededor de 20 puntos porcentuales, se decía en las encuestas sobre Danilo Medina. Y dice, ganamos con Miguel y sin Miguel, Hipólito, y se descuidaron. Y vino Danilo y le ganó las elecciones. Ahora le puede pasar lo mismo. Ese triunfalismo, estas encuestas dice que 60, eso no es verdad. Se lo dice Pedro Joaquín, eso no es verdad que Danilo tiene un 60%. Ahí ninguno de los dos candidatos llega a un 50. Esa es la realidad. Entonces, en vez de concentrarse en buscar el 36% de la juventud, 51% de las mujeres, 29% de las atenciones de pasadas, que fueron un millón 936 mil personas que no votaron ni por el PLD, ni por Hipólito Mejía, ni por el PRD. Los nuevos votantes están concentrados. El PRM de que le quita tres dirigentes al PRD hace una fiesta. El compadre Silvio que está en Santiago de que le quita dos, tres agentes al PRM se da un humo que eso no tiene madre. Oigan, aquí hay que estar jugando. El PRM en destruir al PRD y el PRD destruir al PRM. Ahí que está la fiesta. No es por ahí que se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan en lo que le estoy diciendo. Son tan fuertes que el PLD y el PRD querían que no se le diera la cuota preferencial del 33% de las mujeres. Así no se puede. Yo no entiendo qué le está pasando a los políticos de la República Dominicana. No sé si es que le han dado algo en el agua pero no están pensando. No están pensando. El PRM tiene que estar concentrado en buscar peledeístas, en buscar la juventud, en buscar las mujeres, en buscar los nuevos votantes. Que se olvide de buscar gente del PRD. El PRD no es el fuerte, el PRD no es el opositor. Pero lo propio pasa con el PRD. En vez de estar buscando y captando esos nuevos votantes y esa juventud que no quiere saber política, no quiere saber política. Y ese pueblo puede hacer un voto no porque quizás el PRM está haciendo un trabajo grandísimo, sino votar en contra de la delincuencia. Votar en contra de la delincuencia. Que ahí hay un video que nosotros tenemos que se me puede conseguir de la delincuencia de Quinito Méndez para que ustedes vean cómo es que está el país esa delincuencia que está sucediendo. Y oye bien, la gente no quiere en Santo Domingo ni que le den para comer, que le den comida. La gente lo que quiere es tranquilidad porque me lo expresaron a mí. La gente quiere paz. La gente, tú llegas a los sitios, a las oficinas y tú ves a la gente nerviosa. Te miran de arriba abajo. Y los policías dicen que bailando. Los policías bailando con el uniforme de fiesta y la delincuencia acabando y ellos de party. Porque hay, hasta respeto, yo tengo otro video también ahí de los policías bailando como pero bailan pero bailando ya ustedes saben. Bailando duro. Mírenlo, mírenlo. De inmediato el video generó esta reacción por parte del jefe de la policía. Mírenlo, mírenlo. Tenga la seguridad que se están haciendo. En vez de estar cuidando a la gente. Ponga un chismado este video a este policía dando cintura ahí bailando esos merengue ahí encendidos. Pómalo, pómalo ahí de nuevo, pómalo de nuevo. De inmediato el video generó esta reacción por parte del jefe. los policías bailando, miren, y los delincuentes acabando. Déjame un chismado ahí. ¿Qué dices de la policía? Los policías bailando, se sancionaron como garantiza y como contempla realmente. Siempre sancionan pero vuelven y caen lo mismo porque es una institución que está dañada. Esta noche Noticias SIN trató de buscar las reacciones de otros agentes del orden, uno de los cuales en presencia de otros informados le advirtió a nuestros periodistas que no busquemos problemas. varios ciudadanos se mostraron indignados y pidieron a las autoridades aplicar sanciones contra los agentes. Yo soy una sinvergüenzada de esa gente de que bailando y esa gente es lo que tiene que cuidar al ciudadano. Esa gente está para cuidar al ciudadano y no está metido en negocio bailando con los compañeros, no ha metido. Creo yo, eso está muy mal. El video llegó a esta sala de redacción vía correo electrónico de uno de nuestros televidentes. Hasta el momento se desconoce la unidad donde prestan servicio a los agentes que se observan en el video. Ailinmo, Noticias SIN. Miren eso, señores, miren, miren a esa policía ahí bailando, ahí si es aquí con el uniforme puesto, ahí si es aquí estuvieran presos, hace rato, cachú, eso es un cachú, cachusito. Tú bailándolo, policía, eso no tiene madre. Entonces, esas son las cosas que uno ve en la República Dominicana que hay que corregir. Entonces, estos políticos, los que están en, miren, 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 miren la delincuencia, miren, 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 miren cómo está la delincuencia, miren, 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 miren ahí la delincuencia, miren, 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 porque Danilo a mí me gusta, me gusta, me gusta, y a mí también me gusta, me gusta, me gusta, y la visita sorpresa, que no la venga a criticar, ay, 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 miren, miren, miren eso, ay, Dios mío, miren, miren, ay, eso es lo que la gente quiere, señores, eso es lo que la gente quiere, que esa delincuencia se pare, y que eso es policía, dando cintura, ahí, miren, ahí me recuerda, el viejo mío, cuando estaba por allá por los minas, don Pedro bailando, eh, con el compadre de él, bueno, con Gustavo Paulino, nuestro gran amigo, gozando, no, no se puede, así no se puede, cómo echa para adelante un país, entonces dicen, que hay un 60%, no debe ser, señores, por aquí andan los amigos, del partido revolucionario dominicano, como lo decía, andan por aquí, Miguel Vargas, Doña Peggy, todo el mundo, buscando los votos, mañana llega, Luis, a Binadera, Miami, con un recorrido histórico, Leonel Fernández, anda por ahí también, ayuda Germán Batista, aquí hay un activismo, pero en República Dominicana, señores, dicen que después de Semana Santa, que después de Semana Santa, eso arranca, quiera Dios, que sea así, ahora bien, yo quiero, al final del programa, ahorita, hacer una encuesta, quiero que me pongan los teléfonos, quiero que me pongan los teléfonos, para hacer una encuesta, a ver, quién, gana esa encuesta, la vamos a hacer primero, todos los programas, vamos a coger un rato, para hacer una encuesta, la encuesta de hoy es, entre el PLD, el PRD, el PRM, y el partido reformista, ¿cuál creen ustedes, que tiene, un mayor porcentaje, o van a ganar las elecciones? repito, por partido, la semana próxima, lo vamos a hacer, con, los candidatos, ahora lo vamos a hacer, con los partidos, partidos, de la liberación dominicana, eh, partido, partido, revolucionario moderno, partido, revolucionario, dominicano, y partido, reformista, recuerden, que después vamos a sumar, lo del PRM, y los reformistas, porque son aliados, y vamos a sumar, lo del PRD, y el PLD, así que después, de este corte comercial, quiero unos teléfonos, y quiero hablar con mi pueblo, para hacer la encuesta, de la verdad hablada, la verdadera encuesta, adelante estudio. Hola, soy Cira Ángeles, propietaria de LA Riverside Brokers, nuestra empresa, comenzó a principios de los 90, y ha estado sirviendo, las necesidades, de seguro, de transporte público, negocios, y personal, nuestro objetivo, es ofrecer un servicio, de calidad para todos, y en especial, a nuestros taxistas, en la ciudad de Nueva York, LA Riverside Brokers, porque tú, mereces más, LA Riverside, porque tú, mereces más, ahora, ahora es más fácil, que nunca, iniciar tu negocio de Liberty, con Quest Liberty Leasing, no importa, que tu crédito, esté malo, porque Quest Liberty Leasing, te monta, con cómodas cuotas, semanales, para que comiences, a producir dinero, a producir dinero, Quest Liberty Leasing, tiene una amplia gama, de vehículos, equipados con GPS, cámaras, y el seguro, que necesitas, para que lo pongas, a producir, no pierdas más el tiempo, y llámanos, al 347-840-2621, y Sina Bello, te estará esperando, para asesorarte, en el negocio, de los liverys, El lema, de Quest Liberty Leasing, es, sin competencias, sin límites, Quest Liberty Leasing, los que si saben del livery, Bienvenidos, a Quest Liberty Leasing, Aquí los esperamos, El 15 de mayo, todos vamos a votar, por los candidatos, de la casilla 3, al diputado, de un reamal, Los dominicanos, queremos, diputados y diputadas, que defiendan, nuestra comunidad, no como eso, que cuando llegan, al congreso, no hacen nada, y que después, de las elecciones, no lo hemos visto jamás, llegó la hora, de que los dominicanos, estemos realmente, representados, nosotros, conocemos, tus problemas, y vamos al congreso, decididos, a solucionarlos, vota para ganar, vota 3, por Carlos Gómez, Cirilo Moronta, y Mireia Mendoza, para diputado, de Ultramar, ¿Eres buen vendedor? La verdad hablada, tiene la oportunidad, de tu vida, llama ahora, al 646-841-7091, y asegura tu futuro, quieres hacer dinero, llama al 646-841-7091, de la verdad hablada, ahora en esta base, en esta base, me tienen en espera, y yo necesito un taxi, pero tú no tienes, la aplicación de First Class, ¿cuál aplicación? Sí, mira, First Class, tiene una aplicación, que hasta te permite ver, por dónde viene tu taxi, mira, ya llegó mi taxi, Baja la aplicación, de First Class Limo, totalmente gratis, en tu celular o tableta, para que pidas tu taxi, el nombre de la aplicación, es First Class Limo, 212-304-1111, ¿Desea aumentar, las ventas de su negocio? Anúnciese en la verdad hablada, donde miles de posibles compradores, verán su publicidad, no se quede atrás, y llame, al 646-841-7091, incrementa sus ventas, y anúnciese con nosotros, llame, al 646-841-7091, de la verdad hablada. Muchos me han preguntado, ¿qué significa el cambio? El cambio, es reducir, drásticamente la inseguridad, y devolverle la tranquilidad, a los dominicanos, el cambio, es sacar un millón, de armas ilegales, de las calles, por la creación, de condiciones, que propicien, la convivencia social, como más, y mejores empleos, y el fomento, del deporte, y la cultura, en nuestros barrios. El cambio, es aumentar el salario mínimo, de nuestros policías y militares, de 7 mil, a 22 mil pesos. El cambio, es un país, con seguridad. Es tiempo de la muerte. La verdadera encuesta de la verdad hablada. Señores, yo quiero, yo quiero que ustedes vean, más o menos, ahorita, más tarde, veamos, vamos a ver algo, sobre, que me tienen los muchachos ahí, brevemente, del señor, Leopoldo Cachú, cuando el señor Cachú, estaba, ahí, firmando el acuerdo, pero, les prometo, que la semana próxima, ya, eso viene todo dictado, y trabajado. Muchachos, tienen algo ahí, sobre el señor Leopoldo Cachú, antes de entrar, en la escuela, ahí está, ahí está, ahí están los muchachos, ahí están los muchachos, ahí está Nelson Peralta, ustedes lo vieron ahí, Nelson Peralta, estaba, de Cielo RD, estaba, en Albany, en Albany, trabajando, señor Peralta, así que, vamos, vamos con la encuesta, en el 60%, dice la Galo, que tiene el PLD, y un 30%, tiene el PRM, vamos a decir eso de verdad, vamos a comenzar con las escuestas, con la llamada, para que ustedes digan, quién va a ganar las elecciones, si el partido, de la liberación dominicana, si el PRM, si el PRD, o el partido reformista, así que, quiero llamada, quiero llamada, a los amigos de, de Boston, los amigos de Nueva York, los amigos de New Jersey, los amigos de Conérico, quiero llamada, al 347-514, quiero llamada, de los muchachos, para ver, cuál va a ser el partido, que va a ganar, quiero llamada, de los PLDistas, de los PRMistas, de los PRDistas, eh, tengo llamada, quiero que me la pongan, en la pantalla, llamada, buena, 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 sí, buena, dígame su voto, dígame, por quién usted, quién gana, de los cuatro partidos, Luis Abeniabel, él, ok, no, el candidato no, el PRM, porque, la semana que viene, vamos con los candidatos, yo quiero, hacerlo con los partidos, primero, a ver si, es lo mismo, atrás que la espalda, entonces, el PRM, ¿verdad? el PRM, claro, PRM, gracias, una para el PRM, una para el PRM, quiero llamar, buena, buena, diga, ¿de dónde me llaman, por favor? ¿de dónde me llaman? buena, del Bronx, del Bronx, del Bronx, dígame, dígame quién, de los cuatro partidos, PLD, PRM, 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 lleva dos, buena, buena, quiero llamada, de todas, quiero la gente de Queen, de Brooklyn, de Taten Island, de New Jersey, eh, buena, el PRM, ay, mamacita, el PRM, el PRM 3, PRM, PLD, reformista, PRD, ¿dónde está la gente del PRD? buena, sí, buena noche, ¿de dónde me habla? en el Bronx, no, Veracosta, dígame quién, ¿cuál es su voto? ¿qué partido? por el PRM, ay, mamacita, cuatro para el PRM, ¿dónde está Germán Batista, los PRDistas, los reformistas, los PRDistas, es bueno que los reformistas llame, para saber cuánto le van a aportar al PRM, buena, buena noche, buena noche, dígame, dígame su voto, por el PRM, Luis Abinador, ay, mamacita, seis para el PRM, y no hay que 60% que tiene el PLD, ¿eh? no, buena, buena, buena noche, sí, dígame, dígame, ¿de dónde me llaman? ¿de dónde me llaman? por favor, buena, la verdad, hablada, dígame su voto, ¿por quién te vota? Pueblo, sí, por sí, ay, mamacita, pero venga acá, hay una pela, buena noche, ¿de dónde me llaman? buena, quiero llamada, buena, buena, Rafael González, con Érico, con Érico, ¿por quién vota con Érico? PRM, PRM, ah, mamá, pues tú una pela, buenas noches, buenas noches, ¿de dónde me llaman? estoy llamando de Providence, Rhode Island, Rhode Island, ¿por quién vota? PRM, ay, Virgen Santísima, buenas noches, para que el pueblo vea que este programa lo ve el mundo, Estados Unidos entero, cachú, esto es un cachú este programa, cachucito, ¿eh? saludos a Cachú, y a Doña María, y a Jacqueline, su hija, buena, buena, quiero llamada, buena, la gente de Conérico, la gente de Boston, buena, de Nueva York, Nueva York, ¿cuál es su voto? ¿por quién es su voto? PRM, ay, indigensante, señores, por ahí los peledeístas, ¿dónde están los peledeístas, los reformistas, los del PRD, 15 llamadas para el PRM, buena, buena, estamos de acuerdo con el PRM, con el cambio, ¿de dónde me llama? de Queens, Queens, ay, mi gente santísima, buena, buena, llamada de Queens, de Ron Island, de Conérico, tengo llamada de Panamá, de Venezuela, quiero, quiero, buena, buena, y buena noche, díganle al mundo, ¿de dónde me hablan? del Bronx, del Bronx, ¿por qué usted vota? por el PRM, pero señores, no puede ser, no hay llamada, y no, ¿dónde están los peledeístas? Miguel Valga está aquí, Miguel Valga está aquí, está Leonel, buena, sí, buena, ay, bien santísima, qué pela, buena, buena, ay, Dios mío, se congestionaron la llamada, es muy fuerte, Dios santo, 16 llamadas, para el PRM, y, buena, buena, del Bronx, para el PRM, ¿por qué usted vota? ¿cuál es su voto? PRM, ¿quién? PRD, bueno, una para el PRD, esa tiene que ser el son Julio, que llama el pobre, ahí, en santísima, buena, buena, ¿por quién usted vota? PLD, PRM, partido reformista, o, PRD, buena, buena, ¿por qué usted vota? Por el PRM, por el PRM, por el PRM, santísima, PRM, 18, buena, buena, quiero llamadas, díganme a dónde me llaman, por favor, para que la gente sepa rating de este programa, buena, buena, sí, ¿de dónde me hablan? De Boston, díganme, adelante, Boston, de Boston, ¿cuál es su voto? PRM, 80 veces, ay, bien santísima, Boston, Boston con el PRM, 20 llamadas del PRM, buena, y de Miguel Vargas, ¿dónde están la gente del partido reformista? ¿dónde están la gente del Leonel? Buena, buena, PRM, me veste, para que se vaya, ay, bien santísima, 22 a una del PRM, buena, buena, ¿y dónde está Danilo, la gente del PLD? PRM, 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 ay, bien santísima, 22 para el PRM, luego ya está 25, buena, buena, ¿de dónde más? Porque eres un abuso, ¿de dónde usted me habla? Una bella dama, de aquí del PRM, ¿de dónde? ¿de dónde usted me habla? ¿de dónde? Yo hablo del PRM, de aquí del PRM, del PRM, ¿cuál es su voto? OTRM, ay, bien santísima, 24 el PRM, una el PRD, cero para el PLD, buena, buena, quiero llamada, quiero llamada, ¿de dónde me llama? De Puerto Rico, Puerto Rico, esto lo ve todo el mundo, Dios mío, adelante Puerto Rico, cachucito, buena, el PLD, el PLD, un aplauso, la primera llamada del PLD, que vengan los PLD, y está fuerte, buena, 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 ajá, PRM, 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 25 para el PRM, ya déjenlo ahí, señor, un abuso, 25 para el PRM, y eso que tiene el PLD 60, señores, aquí en Ultramar, tenemos que ser sinceros, aquí en Ultramar, el PRM está duro, no sé, que tenga esa proporción en República Dominicana, pero fuera del país, ya ustedes vieron, llamada de Puerto Rico, más llamada, bueno, tengo llamada, ah, bueno, bueno, los muchachos me dicen que ya no tenemos más llamada, que las vamos a parar ahí las encuestas, ahí están llegando llamadas de todos los lados, de todos los sitios, vemos a Jorge que me dice que el teléfono se está reventando, me está diciendo ya, hola, 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 que no se despide, señores, 25 llamadas para el PRM, una llamada para el PLD, una llamada para el Partido Revolucionario Dominicano, y cero para el Partido Reformista, esa fue la encuesta de la verdad hablada, el próximo domingo, cuando sean las 8 en punto de la noche, frente a su televisor, a ver el programa serio, en vivo, la verdad, señores, ya, me tengo que despedir, un saludo a César Hernández, a Xiomara, y a Yacolín, a las 9, a las 9, no a las 8, no, es de 9 a 10, porque el problema es que, a las 8 es en el invierno, y ya viene la primavera y el verano, saludos a todos los amigos del Cielo RD, y al doctor Melchor Martínez, donde quiera que se encuentre, señores, bendiciones, el próximo domingo, estaremos de nuevo, te prometo Cachú, que el domingo tengo, todo editado, porque hoy, no tuvimos tiempo, para hacer el trabajo, ya que llegamos de madrugada, pero lo prometido, el próximo domingo, ustedes verán todo lo de Cielo RD, sean felices, en oro, vivan en paz, sin envidia, ni egoísmo, saludos, para Leopoldo Castillo, el jefe, bye. yete, 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 Gracias por ver el video.